En los últimos días ha estado en la palestra pública la situación que podría generarse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Por un lado los seguidores de Danilo Medina, que abogan por la reelección, y por otro los seguidores de Leónel Fernández, que abogan porque sea el candidato presidencial de 2020. El diputado por la provincia de Duarte de esa organización política, Juan Comprés, se refirió este lunes al tema, asegura la Constitución, no debe ser un traje a la medida para beneficiar a una persona. Nosotros estamos defendiendo una causa, estamos defendiendo un principio, estamos defendiendo la Constitución, estamos defendiendo a la República. Y no podemos venirle al país con otra intentona de reformar una Constitución para beneficiar a una persona. Eso no tiene sentido. Fíjate que al compañero Leónel Fernández lo tiran de que él se habilitó en el 2010, pero el compañero Leónel Fernández no se habilitó para ser candidato en lo inmediato. Y todo eso se hizo en un ambiente de una reforma profunda que se le hizo a la Constitución. No fue para modificar un artículo 124 ni para poner un transitorio. Esa es la contradicción que tenemos en este momento y eso es lo que nosotros vamos a defender. En el marco de las declaraciones, Juan José Rosario, exdiputado, no cree exista división en el partido y confía en que Fernández será el candidato para el 20. Yo espero que la sabiduría de estos dos grandes líderes se imponga y el PLD, una vez más, marche unido al proceso electoral que viene. Yo creo que el compañero Danilo Medina es un hombre que tiene el sentido de la historia y sabe que una acción aventurera en intentar reformar la Constitución para tener derecho a repotularse. Sería sumamente complejo, difícil para el PLD, para su familia y para el país. Por tanto, yo creo que el compañero Danilo Medina no se va a aventurar, aunque hay muchas voces agoreras que viven en esa dirección hablando, pero yo estoy confiado en que nosotros vamos a llegar a feliz término. El PLD debe ganar nuevamente, ampliamente, las elecciones, pero esta vez con el compañero Leonel Fernández, que es el candidato más potable que tiene el partido, y el PLD como institución goza de una simpatía de alrededor del 50%, no tiene prácticamente competencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.